Está realmente interesante. Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Hola, ¿bienes ustedes? Muy bien, pues a ver, platícanos este teléfono que le vas a poder quitar, poner, quita, pon como antes los estéreos de los 90s y los 80s, man. Así es, así como los estéreos de la vieja escuela. El proyecto ARA de Google promete fabricar teléfonos como eternos. Uno va a comprar la placa base y en esa placa uno va a poder colocar los módulos que uno quiera. Por ejemplo, si tú quieres más vida de batería, tú simplemente le pones una batería más grande o si quieres una mejor cámara, le pones una mejor cámara. Y si esa se estropea o sale una mejor con el paso del tiempo, en lugar de reemplazar ese teléfono completamente, solo remueves ese módulo de cámara y compras otro. Se lo colocas tú mismo. Muy bien, esto es lo que estamos viendo ahorita. Usted puede ponerle desde una bocina hasta una nueva memoria, una nueva pantalla, ¿no? Así es. Entonces, desgraciadamente, el proyecto se pospuso hasta 2016 debido a que los ingenieros de Google encontraron algunos problemas con la forma en la que mantenían los módulos pegados. Se usaban electroimanes, pero a alguno de los ingenieros se le ocurrió tirar el teléfono y todas las piezas salieron volando por todos lados. Ah, ok. Entonces, tienen que idear una manera de mantenerlos fijos y hacer que el usuario pueda cambiar las piezas por sí mismo también, por sí solo. Ok. A poderlo asegurar, digamos. Exacto, pero todo con presionar un solo botón para que el usuario lo haga por sí mismo. Eso está bastante bien porque así ya no vas a tener que utilizar, bueno, no vas a tener que acudir a ningún técnico o algo así. Estos módulos se van a vender independientemente y tú incluso vas a poder ordenarle a Google pedir tu teléfono impreso en 3D, como tú quieras, con el color que quieras, con el diseño que tú quieras. Tú mandas, por ejemplo, un dibujo que hizo tu hijo y ellos te lo imprimen en 3D y lo colocan en la carcasa externa del teléfono, que está bastante bien. No, bastante interesante lo que estoy viendo ahí, que viene la cámara justamente. Muchas veces lo que sucede es que se nos rompe la pantalla y, bueno, pues esta pantalla, pues ya tienes que sustituir todo el teléfono o vas, lo cambias, sale muy caro y aquí lo que vas a hacer es solamente sustituir la pantalla por la nueva, sigues pues preservando tu mismo número, tu mismo teléfono sin ningún problema y lo cambias, ¿no? ¿De quién es este proyecto? El proyecto es de Google, originalmente era de Motorola, pero después de que Google le vendió Motorola a Lenovo, Google decidió como llevarse a todo el equipo de ingenieros de Proyecto Ara y ahora es de Google. Ahora este proyecto para 2016 sale en todo el mundo, sale en Estados Unidos nada más o tenía claro ahí que era Puerto Rico, ¿no? Así es, originalmente iba a ser lanzado en Puerto Rico, pero por los problemas que ya mencioné se va a posponer hasta 2016 y se va a vender en algunas tiendas virtuales de Estados Unidos inicialmente, ya luego verán cómo funciona entre el público y se irá expandiendo a otros países. Muy bien, Caro. Qué padre, suena bastante interesante y lo que comentas de los diseños, está padre, ¿no? Que puedas ponerle y personalizarlo 100%. De acuerdo a la imagen que necesites o que te guste, ¿no? Como dices, el dibujo de tus hijos se lo mandas, lo pones en 3D y vámonos, ya tienes tu teléfono personalizado. Pues que ahora la idea es esa, ¿no? Mucha gente, pues ahí está el negocio. Además de que lo protege, pues tienes una carcasa que a ti te gusta. Así es, es algo muy democrático, bastante. Oye, ¿el precio, Memo? Por el momento no se ha, no se conocen precios, solo que se van a vender 3 placas madres, ¿no? Y ahí es donde uno va a poner los módulos que quiera. Es pequeña, mediana y grande. Y ya, los precios oficiales no se han revelado aún. Pero se cree que va a ser un teléfono un poquito más económico que, por ejemplo, los de gama alta que se están vendiendo en el mercado. Ok, va a ser mucho más, bueno, será más barato justamente que un iPhone, que un Samsung. ¿Tú qué utilizas? ¿Tú lo comprarías? Yo sí lo compraría, porque va a facilitar bastante la forma en la que nosotros consumimos este tipo de material. Y además va a evitar, va a disminuir la cantidad de basura electrónica que nosotros generamos día a día. Ok. O sea, como tú sabes, cuando una computadora o un equipo se vuelve obsoleto, lo tiran a la basura. Y es muy difícil de deshacerse. Y Proyecto Ara precisamente busca como contrarrestar este desecho. Y poder sustituir estas piezas, ¿no? Así es. De alguna manera, una pieza incluso que no te sirva a ti y yo ya quiero cambiar una nueva cámara, pues se la paso a Carolina. Carolina no utiliza esa cámara que yo estaba utilizando. Yo compré una nueva y así se va reciclando de alguna manera. ¿Tú qué utilizas? Yo ahorita tengo un Samsung. Samsung. Así es. ¿Tú también, no? Sí, me gusta mucho Samsung. Sí, funciona bien. Bastante bien, yo estoy muy contenta. Me ha durado bastante y la pila le dura muchísimo. Y además, Android es un buen sistema operativo. Hay que mencionar que este teléfono de Proyecto Ara usa Android porque es de Google, obviamente. Bueno, pues sí, vamos a utilizarlo y lo vamos a desmenuzar justamente acá. Próximamente, Memo, nos vas a traer este y, bueno, pues lo vamos a abrir aquí, ¿no? Así es. Vamos a hacer el unboxing de este e-reader, el libro electrónico, el Kindle Voyage, que nos prestaron nuestros amigos de Amazon. Súbelo un poquito ahí para que lo vean exactamente. Vamos a hacer el unboxing oficial, así que, pues, estén al pendiente de... Exactamente, en una semanita, yo creo. Así es que, bueno, pues lo vamos a tener por acá. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Memo. Gracias. Gracias.